Vamos a ser felices, vamos a ser felices en los cuatro Que te sientas en el trato Hacemos otro trato Hacemos otro trato Hacemos otro trato Hacemos otro trato Y siempre que se va a regresar a mí No importa que me diga tu ocasión Y siempre que se va a regresar a mí No importa que me diga tu ocasión Y si con nosotros vas a ser felices Vamos a ser felices, vamos a ser felices en los cuatro Que te agregamos el cuarto Y si con nosotros vas a ser felices Vamos a ser felices Hacemos otro trato 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 Hacemos otro trato